Lo primero es lo que a mí me encanta hacer, es como un relax, el dedicarme y encerrarme en mi taller y trabajar con todas las técnicas que fui incorporando y cambiando en este trayecto de hace 13 años que empecé y realmente sí, una buena acogida por el público. Hay como una apertura también, ¿no? Sí, y aparte como que también eso te incentiva porque uno va, en base a la aceptación del público y los gustos del público, uno va incentivándose y creando también. Exacto. Y así, sobre todo los diseños, ¿no? Uno a través de los años va tratando de mejorar también algo todo, toda la técnica. ¿Esto empieza como un hobby o no? ¿O uno se lo toma más, digamos, como algo más importante a medida que va creciendo en lo que es ser artesano? Yo creo que es un sentimiento, es volcar ahí todo lo que uno siente. Es una expresión, ¿no es cierto? Yo creo que es un aspecto de la persona, calculo que es así, lo veo así, ¿no? Este... Yo... Me apasiona El tema de crear o diseñar o cuando tengo, porque sobre todo, una de las técnicas mías con la que más trabajo es el papel mallé. Y en el papel mallé, este... Claro, todo el proceso de desintegrar el papel, armar la masa, estirarla... Cuando uno ya tiene todo preparado, el tema de crear el diseño de los cuadros o de las vasijas, eso es realmente hermoso. Como en otros oficios, por ejemplo, profesiones, ¿también uno ve que hay un crecimiento? ¿Es observable eso también en un artesano? Sí, yo creo que hay un movimiento muy importante acá en San Carlos, ¿no? Es como que... Que todos... Creo que entregamos el alma en eso y se nota el crecimiento dentro de las distintas ramas, ¿no? De la variedad de artesanos que hay acá en San Carlos. Hablábamos fuera de cámara que, bueno, cada vez que hay algún evento, alguna feria, algún evento importante que reúne a mucha gente, ¿Ustedes, los artesanos de San Carlos, le dicen sí a esas oportunidades? Sí, nos encanta. Aparte, por apoyar todo un movimiento o cualquier evento que se realice acá, ¿no? En San Carlos, en San Carlos Sur, en los tres San Carlos. Para las fiestas de las colectividades que tratamos siempre de hacer nuestro aporte. Porque, sí, nos ayudamos unos con otros, ¿pien? Sí, exacto.